Desde la Coordinación de Emprendimiento del municipio se han abierto las inscripciones al concurso Capital Semilla, una iniciativa que busca fortalecer a los emprendedores locales. Esta es la tercera versión del concurso Capital Semilla, el cual este año entregará un total de 18 millones de pesos a seis unidades productivas de Sonson. La idea es entonces que los emprendedores o que las personas que tengan una idea de negocio, pues inmediatamente se abran las inscripciones, mediante un link llenen unos datos iniciales. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos básicos son ser del municipio de Sonson, básico porque es un concurso que está dirigido específicamente a personas, a emprendedores del municipio de Sonson. Adicional, pues obviamente tener RUT, el único requisito es que tenga RUT y una unidad productiva ya constituida, porque le estamos apostando hasta el fortalecimiento, no a la creación. En cuanto al tema de la inscripción, se hace entonces inicialmente por una encuesta, se les va a llegar un link, en ese link digamos que ingresan toda la información y posterior ya el SENA, que es la entidad delegada para hacer todo el tema de seguimiento y de definir quién van a ser los ganadores, cuáles son las ideas de negocio que merecen más ese recurso. No seguramente todas las merecen, pero que digamos que sean más viables en el mercado, pues entonces se les entregará ese recurso. El concurso para este año está dividido en seis categorías, cada una de ellas será premiada. Estas categorías son cafés especiales, enfoque diferencial, emprendimientos verdes, manufactura, oficios tradicionales y turismo y cultura. Contarle a la población que existe entonces la Oficina de Emprendimiento y Desarrollo Económico, que es una oficina que maneja cuatro líneas estratégicas, que quiero también que la población sanzoneña las conozca, que es el tema entonces de Escuela de Emprendimiento, desde todo el transcurso del año estamos haciendo articulación con diferentes instituciones para dictar talleres y demás, para fortalecer precisamente esa mentalidad empresarial. Tenemos el tema de acompañamiento profesional en el tema de formulación de planes de negocio, que es muy importante. Esto sirve mucho para el tema de convocatorias, por ejemplo, como Antójate de Antioquia o demás convocatorias a nivel nacional, que es necesario tener un documento técnico muy bien establecido. Tenemos otro tema que son las ventanas de comercialización, que son por ejemplo las ferias que hacemos en el Parque Principal, que hacemos en Medellín, que hacemos también en otros municipios con articulación de nuestras alcaldías. Y tenemos una cuarta acción, que es el tema entonces de Capital Semilla, que es precisamente entonces el que estamos ahorita trabajándole con el concurso de Capital Semilla Sanzonez. Se espera que a mediados de la próxima semana se habiliten las inscripciones formales a Capital Semilla Sanzonez y quienes deseen obtener mayor información se pueden acercar a la oficina de emprendimiento en Sarima.